La lista, Percival Manglano. ¿Qué tal, Percival? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, está claro que la figura de Isabel Díaz Ayuso rebasa el ámbito regional para tener un alcance nacional, ¿no te parece? Bueno, eso es evidente. Ha demostrado unas cualidades políticas de primer orden. O sea, recordemos la depresión que mucha gente de centro-derecha sentimos después de las elecciones catalanas. Fueron un resultado muy decepcionante y estábamos en horas bajas. Y la vuelta se ha dado completamente, en gran medida, gracias a la iniciativa de Isabel Díaz Ayuso. Y esta vuelta se ve también en las encuestas. Si hoy por hoy las encuestas dan a la derecha una mayoría absoluta, incluso en ciertos casos, en gran medida es gracias a ese chute de adrenalina que ha dado Ayuso, que ha dado Madrid, que ha dado también la reacción en Murcia y en otras partes de España a ese votante de centro-derecha. ¿Qué retos crees que tiene por delante el nuevo gobierno de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, esta va a ser una legislatura rara, porque es de solo dos años, como acaban de decir. Y además es la segunda mitad de la legislatura que necesariamente ve las elecciones más cerca que normalmente se ven cuando empieza una legislatura. Pero en su discurso de la semana pasada, Ayuso apuntó una serie de líneas prioritarias, en fin, el apoyo a la maternidad, la bajada del número de niños por aula, pero hay una iniciativa en particular que me gustaría destacar, que es esta ley anunciada de autonomía fiscal de la Comunidad de Madrid, que me parece un hito importantísimo. Es decir, Ayuso lo que ha planteado es aprobar una ley por la cual, para entendernos, se impedirá que desde el gobierno de la nación se suban los impuestos en Madrid. Todos sabemos que esta es la voluntad del PSOE, todos sabemos que Esquerra Republicana, mucho decir que se quieren ir de España, pero están queriendo imponer una subida de impuestos en Madrid. Ayuso, por lo tanto, lo que está es enfrentándose a esa imposición y va a aprobar, anunció que iba a aprobar esta ley. Yo creo que, por sí, esta ley tiene difícil enfrentarse a una ley orgánica como pudiese ser la de la nación, la del gobierno de la nación, para subir los impuestos, pero sí que va a crear un conflicto de competencias y, por lo menos, va a retrasar esa subida de impuestos a la espera de que corran tiempos mejores en el gobierno de la nación. En fin, me parece una iniciativa importantísima. Muchos de los madrileños votaron a Ayuso para que no se suban impuestos en Madrid y ya está manos a la obra. Sin duda, esa de la autonomía fiscal fue muy importante, pero no fue su único anuncio. Por un lado, se mostró partidaria de defender la vida y la natalidad, ocupando en parte el espacio de Vox y también las políticas verdes y de salud mental, rebasando la zona de Más Madrid. Da la impresión de que está ensanchando su base electoral. Sí, un gobierno siempre tiene que gobernar pensando en todos. Es decir, uno llega al gobierno, en fin, porque le han votado los de su partido, pero al final tiene que tener en cuenta las opiniones de todos en el momento de gobernar. Y además, en fin, pero a esto añadiría una cosa, que es que estamos demasiado acostumbrados a pensar que la bandera, por ejemplo, del medioambiente es de izquierdas, y eso es mentira. Es absolutamente mentira que la defensa del medioambiente sea pura y exclusivamente una política de izquierdas. No solo hay que recordar cómo gobiernos comunistas y de izquierdas en la antigua Unión Soviética fueron una catástrofe medioambiental, sino también que las iniciativas de defensa del medioambiente de partidos o de gobiernos de derecha en España han sido históricos. Entonces, en fin, no es solo que quieras abrirte a todos, es que también luchas contra el mantra este de que hay ciertas cosas que son de izquierdas cuando no lo son. ¿Veremos a una presidenta Ayuso en esta legislatura muy diferente a la presidenta de la legislatura anterior que tenía que hacer constantes equilibrios con Ciudadanos? Hombre, la diferencia fundamental es que ya no está Ciudadanos en el gobierno. Yo creo que eso nos vamos a alegrar todos en Madrid de esta novedad porque ha sido un sufrimiento. En fin, si lo ha sido para los ciudadanos de a pie que seguíamos el día a día. En fin, por ejemplo, durante la pandemia cuando el gobierno anunciaba una cosa y salía el vicepresidente Aguado para decir lo contrario y decíamos bueno, ¿esto qué es? O sea, un gobierno no puede estar contradiciéndose entre sí constantemente. Entonces, que ya tengamos un gobierno exclusivamente de PP salvo la excepción de Marta Rivera de la Cruz la de Cultura, que viene de Ciudadanos pero que claramente tiene una sintonía con Isabel Díaz Ayuso que se puede trabajar con ella eso yo creo que es bueno para la gobernabilidad de Madrid y sobre todo vamos a saber a qué atenernos los ciudadanos y el propio gobierno que podrá poner en marcha iniciativas sin que se les sabotee desde dentro como ocurrió con Ciudadanos en la legislatura anterior. Pues veremos qué nos depara esta legislatura. Percival Manglano, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Ha sido un placer. Hasta pronto. Hasta luego. Muy buenas noches. Fran Simón.